Hola. Puedes posponer tus correos en Gmail, para leerlos más tarde o para que te sirvan como recordatorio. Es fácil. Aquí tiene el botón para posponer. Vienen opciones predefinidas para ponerlo para mañana o el día siguiente. En Elegir fecha y hora, podemos establecer día y hora concreta. Pero aún así puede ver el correo o correos pospuestos cuando desee. Se creará una bandeja para correos pospuestos. Además puede volver a configurar la fecha y hora. Puede quitar de pospuestos o simplemente eliminar el correo. Gracias.